Cuidado porque se ha liado con el comunicado bomba que ha publicado Bárbara Rey a escasas horas de la boda de su hijo, de Ángel Cristo Jr. La exbedez que como ya sabéis se encuentra también en el foco de la polémica por la difusión de sus audios con Juan Carlos I, pues en este caso ha sorprendido con un incendiario mensaje en el que habla palabras textuales de pajarracos. Ahora lo vamos a ver a continuación, al igual que vamos a desgranar todos los detalles de esa boda y también el negocio redondo que supone para el propio Ángel Cristo, pues recordemos que la celebración también va a acaparar el de viernes de mañana. Tenemos aquí la crónica del portal Vanitatis que yo creo que lo resume a la perfección y nos cuenta también varias curiosidades acerca de ese enlace. Todos los detalles de la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Arminia del listado de invitados VIP a la prohibición de los novios, que bueno lo de los invitados VIP es una cosa cuanto menos cuestionable. Una fiesta con flamenco y rock, arepas y jamón, una boda sencilla familiar y con menos de 130 invitados. Así han definido Ángel Cristo Jr. y Ana Arminia su inminente enlace ante los medios de comunicación, el cual tendrá lugar este jueves 17 de octubre a las 7 de la tarde y terminará en torno a las 4 de la madrugada. Por supuesto, un evento de cobertura mediática debido a la gran repercusión que rodea al clan Cristo Rey y su enfrentamiento materno filial, cuyo último gesto derivaba en la publicación en la revista neerlandesa Privé de unas imágenes exclusivas de la esbedez con Juan Carlos I. Todo esto ya lo sabemos, las famosas fotos, los audios que han venido después. Sin embargo, la polémica no promete empañar el gran día de la pareja, ambos han asegurado estar ilusionados y completamente tranquilos de cara al evento y simplemente desean disfrutarlo al máximo. Cada detalle está medido al máximo y el dress code rigurosamente seleccionado, ellas de largo y ellos con traje. Detalle que llama poderosamente la atención es la fecha simbólica que han elegido para la celebración, dicen que fecha minuciosamente escogida, la pareja pronunciará el siquiero el mismo día que el padre del novio, el domador Ángel Cristo, hubiese cumplido los 80 años. Que tela marinera también. Ojo también con esta curiosidad relacionada con la finca. Se casarán en la misma finca en la que lo hizo Belén Esteban con su marido Miguel Marcos el 22 de junio de 2019. Concretamente, hablamos del complejo La Vega de Henares, situado en la finca La Oruga, un privilegiado entorno natural de más de 500 hectáreas a orillas del río Henares. Es decir, que Ángel Cristo Jr. y su mujer, siguiendo los pasos en este caso de Belén Esteban y el Migue. Hablan también de la polémica del vestido de novia, que ahora después vamos a ver también otra cosa que se ha contado esta mañana en TV5, que por lo menos es para echarse unas risas. Precisamente como suele ser costumbre en las bodas, el vestido con el que Ana Arminia pronuncie ese sí quiero es el secreto mejor guardado de todo el enlace. Y dice ella, estoy muy nerviosa, me he hecho ya algunas pruebas, me han ajustado el vestido y está perfecto, muy feliz. El traje es como de princesa, pero de princesa más latina y muy bonito. Que hay que decir que lo de el vestido de princesa latina está trayendo también bastante cachondeito. No obstante, según ha podido conocer Vanitatis, no todo ha sido un camino de rosas en este proceso. Y es que parece ser que Ana Arminia tenía especial deseo en lucir un modelo de Pronovias o Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal. Sin embargo, este bajo ningún concepto será exclusivo. Fuentes solventes del propio sector nupcial nos explican que jamás se ha producido una reunión o contacto para vestirla y tampoco se ha valorado hacerlo. A pesar de que pudiese llegar a existir una exclusiva de por medio con una revista de tirada nacional, por meros asuntos publicitarios y de imagen su perfil no sería el que más les cuadrase o interesara. Es decir que en este caso las marcas no están interesadas en vestir a la que será la mujer de Ángel Cristo Jr. Tal y como se especifica, sí podría ir vestida de alguna de esas marcas, pero lo tendría que hacer de la misma manera que cualquier otra persona normal, adquiriendo el modelo en cualquiera de los puntos de venta a nivel nacional. Es decir que no le pagan el vestido. Como suele ser costumbre en este tipo de celebraciones tan mediáticas, se ha instaurado una prohibición para los invitados, que es que no podrán acceder al recinto con teléfonos móviles, sino que deberían depositarlos en la entrada. Ya sabéis, la típica medida para que no les revienten la exclusiva. Y ahora vamos con esa lista de invitados VIP. Invitados VIP, entre comillas. ¿Cuáles son los que más llaman la atención? Pues José Manuel Parada y Jenny Yada, los que fueran antes amigos de Bárbara Rey, que al final ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Lo hemos comentado precisamente hace un momento en un vídeo anterior, con el famoso caso de la boda de Isa Pantoja cuando invitó a Jorge Javier Vázquez para jorobar a su madre, pues en este caso más de lo mismo. El morbo reside en lo que reside y esto nos lleva precisamente a ese comunicado que ha publicado Bárbara Rey en las redes que vamos a ver ahora después, porque yo creo que los dos que acabamos de mencionar se pueden dar perfectamente por aludidos. ¿Quiénes más estarán en esa boda? Pues algunos de los que fueron compañeros de Ángel Cristo en la última edición de Supervivientes. Javier Hungría, Gorka, Rubén Torres, Aura Ruiz, que recordemos que tuvo una bronca bastante gorda con Ángel Cristo, pues ahora tan amigos, le he invitado incluso a la boda. Y Lorena Morlote, que de Lorena Morlote, que se supone que iba a ser la responsable del peinado y el maquillaje de la novia, pues ahora tenemos una cosita que vamos a ver a continuación. Esto por un lado, pero luego tenemos también lo que podríamos considerar como la cara B de esa boda, que es en este caso el negocio redondo que hacen los novios. De todo ello se cuentan también detalles bastante curiosos en esta noticia publicada en el portal Informalia, que habla de que el bodorrio de Ángel Cristo Jr. Ian Arminia sale gratis gracias a la exclusiva. Y como todos ya sabemos, Bárbara Rey y Sofía Cristo no están invitadas. El panorama es el que es. Fotos de Don Juan Carlos con Bárbara Rey, audios, confesiones y revelaciones. Todo el país pendiente de ese material grabado que la bebé murciana custodiaba desde hace 30 años. Y en medio de todo esto, su hijo, el que ha filtrado a la prensa las imágenes, se casa. La periodista Lidia Lozano ha contado los detalles de la celebración en el programa Mañaneros. Como hemos dicho, no están invitadas Sofía ni Bárbara. Ana Arminia ha dicho que no quiere ni pronunciar sus iniciales. Y con esto de las cifras, Lidia Lozano se ha puesto a calcular y ha dicho lo siguiente. Tengo un calendario en casa y cada vez que aparece Ángel Cristo pongo un número. La exclusiva de la boda no está contabilizada. Desde que dijo, mamá me ponía sedantes en los biberones hasta ahora, que recordemos fueron aquellas famosas declaraciones que dio también para el programa de viernes, pues dice Lidia Lozano que desde aquello, Ángel Cristo Jr. ya llevaría facturados entre 450.000 o 500.000 euros. Y a todo ello habría que sumarle también lo de los audios, porque él está metido en el ajo, y como no, la exclusiva de la boda. Sin embargo, parece ser que el enlace tampoco ha estado exento de contratiempos como este que nos contaba Alessandro Lecchio esta mañana en el programa de Joaquín Prat. El tertuliano dice haber recibido un inquietante mensaje y califica lo que va a pasar en esa boda como un desastre. Atentos porque no tiene desperdicio. ¿Quién se puso en contacto contigo? Bueno, te cuento. He dicho antes que según mis noticias de última hora, la boda va a ser un desastre estético total. ¿Y por qué lo digo? Porque el anunciado disfraz de princesa latina se iba a salvar por el maravilloso peinado de Lorena Morlote. Pausa. Dramática, ¿no? Sí. Ayer me dijo que las pausas son importantes. Bueno, pues hoy podemos escuchar a Alessandro Lecchio avanzando esa noticia cargada de suspense y vamos directamente con ese mensaje que habría recibido en el que se desvela una información en relación a esa boda que promete generar máxima consternación. Sí, porque tiene mi teléfono, pero lo tiene. Bueno. ¿Te parece bien, Joaquín, que lo lea? Porque creo que vale la pena. Bueno, si es con la autorización de Lorena. Creo que sí, porque ella me dice, utilízalo si quieres. Entonces, pues lo voy a utilizar, ¿qué quieres que te diga? Porque me parece maravilloso. Bueno. Hola, amigo. Lo de las pausas y los silencios está muy bien, pero tampoco abusemos de ese recurso. Vale. ¿Cómo estás? Gracias por todo tu apoyo siempre. Quiero decirte a ti, eres el único que lo sabe, que mañana no peinaré a Ana, ni maquillaré a Ana. Hay buen rollo, pero su mamá le trajo de sorpresa a su peluquero de Venezuela. Así que es una tontería, pero que lo sepas, iré en calidad de amiga con Aura. Aura es otra de las componentes de sí. Gran amiga de Ángel. Si te sirve para algo esta información, úsala. Y tanto. Mil gracias. Llevamos diez minutos con la historia. Mil gracias. Mil gracias por darme la vida con lo de morlote culote. Tan cual, ¿eh? Mira. Tan cual, ¿eh? Bueno, pues qué decir, nos hemos quedado sin palabras, como nos ha dejado también sin palabras lo que avanzábamos al comienzo del vídeo, ese durísimo mensaje que ha publicado Bárbara Rey apenas unas horas antes de la boda de su hijo. Tal y como se cuenta en el portal Informalia, en plena cuenta atrás, para que Ángel Cristo Jr. y Ana Arminia se conviertan este jueves en marido y mujer, Bárbara Rey, quien no figura entre los 130 invitados de la boda, ha lanzado un demoledor dardo a través de sus redes sociales. En esta ocasión, y aunque razones no le falten, no ha ido dirigido a su hijo y a su nuera, sino a aquellas personas que también le han traicionado en televisión. Lo decíamos hace un momento, algunos de esos invitados de la boda, que antes eran sus amigos, José Manuel Parada, Jenny Yada, que también se están haciendo todos los platós habidos y por haber con toda esta historia de los audios. Pues aquí tenemos el mensaje que les dedica Bárbara Rey, que publica esta foto junto a sus amigas y dice lo siguiente. Estas son mis verdaderas amigas, las que no me traicionan, guapísimas como podéis ver, no como esos pajarracos que aparecen por la tele que no conozco de nada. Yo no puedo ser amiga de gente tan fea que tiene esa maldad. Así que ahí queda ese recadito bomba de Bárbara Rey, que veremos si también en las próximas horas o los próximos días tiene algo que decir respecto a esa boda de su hijo a la que no ha sido invitada. Desde luego que ya bastante tiene con lo que tiene, porque con toda esta historia de los audios y de Juan Carlos I, pues ella tampoco está quedando nada bien, al menos en mi opinión. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado, como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Además de un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.